Con los carnavales ya se ha estado platicando con ellos, la Secretaría de Gobernación ha estado atento con los protocolos que se tienen que llevar a cabo a este tipo de responsabilidades. Habrá el acompañamiento de las policías estatales para poder dar seguimiento. Tengo entendido que inclusive en Guajotzingo se refuerza con contratación de policía estatal para este tipo de eventos y dejando sus cosas muy claras. Una cosa son las tradiciones y otra cosa son los actuales a título personal, que no se confundan. Conservemos y preservamos nuestras tradiciones, pero que no es un pretexto para el desmán, que no es un pretexto para otro tipo de actividades. Nosotros estaremos atentos de las actividades ilícitas, pero sí es muy importante un llamado a la ciudadanía a que lo hagan en paz, que lo hagan conviviendo, que sean fiestas y tradiciones donde convoquen a la familia y la familia podamos preservar de generación en generación estas tradiciones, pero no permitamos que esto haga, que se salga de control, que se aproveche para otro tipo de circunstancias, que le vayan viniendo mucho al tema de ese tipo de cantidades que ponen por todos lados, que es lo que se provoca muchas veces por este tipo de situaciones. Y a quienes vayan allá, bueno, pues que tengan muy claro que son espacios para divertirse, no son cantinas abiertas, son tradiciones milenarias que tenemos que respetar, que tenemos que aprender de ello, porque hay más tocadores que muchos van, no saben ni a lo que fueron, y cuando ya vienen de regreso, pues ya no se acuerdan. Entonces el llamado es eso, aunque presiono muchas tradiciones, con mucho cariño, con mucho, mucho respeto, y con mucho cariño, 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 que sea un gran cariño, que sea una gran fiesta, que le inicie una parte muy importante de nuestras tradiciones, en todo lo que lleva el ciclo, pero que busquen que entre ellos mismos se puedan autorregular, y que caminen de la mano de la autoridad a la protección de todas las familias de los cinco de la región y los que vamos de visita.